La gente anda diciendo que mi rumbita está buena Para que tú la puedas cantar y bailar y gozar Tienes que escuchar este rumbón La gente anda diciendo que mi rumbita está buena Pero bueno, baila mi rumba y verás Baila mi rumba Baila, 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 baila mi rumba Baila mi rumba Que sabrosa está la rumba otra vez Baila mi rumba Cuando suena la sonora rumbia Baila mi rumba Baila mi rumba La rumba, rumba se pone buena mamá Baila mi rumba Ay, que sabrosa está la rumba y verás Baila mi rumba Pero bueno, baila mi rumba otra vez Baila mi rumba El quinto llama, el quinto llama, llama a gozar Baila mi rumba, baila mi rumba Baila mi rumba Gracias.